Estar allá, Ready. Estar con tu familia ahí. Ahí está tu familia entera, casi. Yo vengo allá, allá, lavar la gracia. No hay video, no hay video. A ti te persiguen, ¿y qué es una cosa? Yo soy mi cariza, un. No, 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 no. Mira, vengo a la gracia, por ejemplo. Principalmente aquella de selladoras que vino de Esperanza solamente. ¿De Esperanza? Adquisitivamente, la esposa Yayo y la niña. Adquisitivamente, la diseñadora. Y, adquisitivamente, hacerme esta camisa que me la regaló, oye, bien. ¿Quién, quién? Ella. Ah, la diseñadora. La diseñadora de Martín Guillén Dominguez. De Martín Polanco. De Martín Polanco, el juez que la cortó. Ah, ok, ok. Entonces, ellos vinieron aquí a apoyarme, a este cumpleaño viejo. Y, todos los que están aquí, son mi familia, los que me quieren, los que me adoran, los que me respetan. Y, nena, ya, ya, ¿y cuáles de los que vino? Ven, Rihanna, ponte aquí. A mí me pide. Ahí lo que tiene. Ahí está. Ahí están todos, Santana. Están dos. Están dos, ¿dónde? Están dos, ¿dónde? Nunca otro. ¡Saúl y Ricardo! ¿Dónde están por fuera? Una amiga que vino de Long Island, tráeme unas cosas muy buenas. Un regalo muy bonito. El Saúl, que me mandó un reloj y no tenía. Papito, que me regaló una cosa. ¡Una bulla, una bulla! ¡Rico!